¿Nadie sabe cómo empezó? Ni idea. Pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado. Iba a empezar la semana pasada y me dijeron que no. Ojalá hubiera venido. Estás aquí ahora, es lo que importa. Teniente, listo. Con suerte conseguirás salir de la comisaría. El agente que viste, Elliot. Dijo que este pasaje secreto podría servir. Buenas noticias. Le llevaré a un hospital. No, yo no soy la prioridad. Teniente, no voy a dejarle... ¡Es una orden, novato! Primero ponte a salvo. Iría contigo, pero te retrasaría. Toma. Lo necesitarás. No puedo... ¡Basta! Y no repitas mi error. Si ves a una de esas cosas, uniforme o no... No te lo pienses. Te lo cargas. O corres. ¿Vale? Sí, señor. No te lo caras. No me hagas. ¡No me hagas! ¡Suscríbete! 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 Mi primer día no da como esperaba. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!